El Colegio de Enfermería de Alicante estuvo presente en la manifestación por la sanidad desde el Hospital General Universitario hasta el Ayuntamiento, bajo el lema que los aplausos se conviertan en rabia. El personal sanitario reclamó unas condiciones dignas de trabajo y mostró su disconformidad con la supresión de los contratos. La situación es preocupante y así lo indican los datos. Hay un 30% de enfermeros que estaban trabajando, que les habían contratado con la motivo de la pandemia y que han cesado. Ocesan a fecha 31 de mayo y no se les renueva el contrato. Los derechos de los trabajadores sanitarios, el incumplimiento de los ratios y la eliminación del 50% de los contratos COVID en sanidad son los principales frentes de reclamaciones de los profesionales de la sanidad, donde el colectivo enfermero juega un papel clave. La no renovación de los contratos tiene graves consecuencias para los ciudadanos y la sanidad en general. Significa inestabilidad laboral y significa que no podamos seguir adelante con todos los procesos que debemos de normalizar en la sanidad, como son las consultas de crónicos, los cuidados, las listas de espera quirúrgicas. En estos momentos, tras la pandemia, hay muchas cosas que poner en marcha y este verano no debería ser un verano como cualquier otro en el que se cierran plantas de hospitales y centros de salud por falta de personal, sino deberíamos de estar todos trabajando para recuperar este tiempo atrás. Desde el Colegio de Alicante recuerdan que mantener una plantilla de enfermería en condiciones permite cumplir objetivos muy importantes, como el alcance del 70% de la población vacunada en verano, la normalidad en la actividad esencial, recuperación de la actividad quirúrgica, pruebas diagnósticas o atención a enfermos crónicos y reducir listas de espera. También permite dar el descanso necesario a los profesionales sanitarios que se han visto sometidos a una fuerte presión asistencial debido a la pandemia y estar preparados ante cualquier repunte de la situación epidemiológica.